El día de hoy te traigo un video un tanto distinto a los demás ya que te voy a recomendar que dispositivo móvil por debajo de 3 mil pesos mexicanos o sea menos de 160 dólares te puedes comprar más que nada un gama baja estos dispositivos no están ordenados porque uno sea mejor que el otro simplemente tú elegirás que smartphone te puedes comprar ya que para mí estos son los tres candidatos mejores para poderte comprar en la gama baja así que pues nada vamos con el primer smartphone como ya lo podrán estar viendo en algunas imágenes ya verán que dispositivos son pues es el Xiaomi Redmi 7A este smartphone cuenta con una pantalla de 5,45 pulgadas con resolución HD plus la tecnología IPS y el formato de la imagen 18 novenos es cierto que la pantalla ya se ve un tanto anticuada ya que no incluye ningún tipo de notch pero la pantalla se me hace pues más o menos bien y es un smartphone muy económico contamos en sus integridades un procesador de Qualcomm Snapdragon 439 muy bien por aquí de Xiaomi porque incluye un procesador Qualcomm algo que muchos fabricantes no lo hacen tenemos como versión de almacenamiento que te recomiendo 3 GB de RAM y 32 GB internos ampliables en tarjetas microSD ya que una versión un poco más económica pero bueno esta es la mejor opción que te puedes comprar tenemos una batería de 4000 mAh con carga rápida gracias al procesador de Qualcomm y es uno de los únicos gama baja que incluye esta posibilidad de carga contamos con Android 9.0 Pie y solamente un método de desbloqueo que es el desbloqueo facial así es carecemos de un sensor de huellas dactilares contamos con una sola cámara trasera así es una sola cámara trasera de 13 megapíxeles y una cámara frontal de 5 megapíxeles para el selfie el precio en el cual se encuentra esta versión es de 2199 pesos mexicanos alrededor de 115 dólares pasamos al siguiente smartphone el cual es el Galaxy M10 este dispositivo pues bueno es de los más gama baja por parte de Samsung y cuenta con una pantalla de 6,2 pulgadas con resolución HD plus la tecnología LCD y el formato de la imagen 19 novenos gracias al notch tipo gota que encontramos en la pantalla algo que bueno ya le hace dar un toque más novedoso a este dispositivo gama baja en su interior se encontraremos el procesador de la misma Samsung el Exynos 7870 que es el procesador un poquito más abajo de gama por parte de la marca Samsung como almacenamiento tenemos esta versión de 2 GB de RAM y 16 GB internos sé que hay una versión un poco más potente 3 y 32 si no mal me equivoco pero esta versión se sale del precio y pues no entraría en este video ya que si bueno quieres comprarte este dispositivo y tienes el dinero pues cómprate la versión más potente pero en este top entra este dispositivo móvil contamos con una batería de 3400 mAh obviamente tenemos Android 9.0 Pie y como método de desbloqueo contamos únicamente con el desbloqueo facial no tenemos sensor de huellas dactilares espero que en próximas generaciones todos los fabricantes en la gama baja incluyan este método de desbloqueo tenemos como parte de las cámaras una doble cámara trasera de 13 y 5 megapíxeles con gran angular algo que lo convierte en el único dispositivo de este video que cuenta con doble cámara trasera tenemos una cámara para selfies de 5 megapíxeles y este smartphone cuenta con un precio de 2.999 pesos mexicanos alrededor de 157 dólares ya te recuerdo que hay una versión un poco más cara como te lo mencionaba ya verás tu cual te compras si es que optas por este dispositivo y por último tenemos al Samsung Galaxy A10 un primo hermano de este M10 ya que cuenta casi con las mismas características contamos con una pantalla de 6.2 pulgadas con resolución HD Plus la tecnología LCD y el formato de la imagen 19 novenos de igual manera una pantalla con 8 una pantalla muy semejante si no es que la misma que el dispositivo anteriormente mencionado pero eso sí donde se van a diferenciar va a ser en el procesador ya que contamos con un procesador un poco más potente el Exynos 7884 y en el almacenamiento tenemos la única versión que se encuentra disponible de este dispositivo que yo sepa que es de 2 GB de RAM y 32 GB internos ampliados en tarjetas microSD creo que la versión bueno, esperábamos al menos ya 3 GB pero es una versión muy económica tenemos una batería de 3400 mAh si no es que la misma que encontramos en el dispositivo anterior contamos con Android 9.0 Pie el desbloqueo facial como único método de desbloqueo ya que de igual manera que todos los dispositivos de este video solamente contamos con desbloqueo facial y carecemos de un sensor de huellas dactilares que aquí es un llamado de atención para las marcas que ya lo incluían en próximas generaciones contamos con una sola cámara 13 megapíxeles en la parte trasera y una cámara frontal de 5 megapíxeles para el selfie este dispositivo es más económico que el anterior contamos con un precio de 2699 pesos mexicanos alrededor de 142 dólares y bueno si me preguntaron a mí qué dispositivo me compraba si tuviera esta posibilidad económica yo la verdad me compraba el Galaxy A10 es una opinión mía ya que a ti te puede gustar alguno que otro dispositivo tal vez no cuentes con el presupuesto para uno que otro dispositivo ya verás tú cuál te compras así que espero que te haya gustado este video espero que me regales un gran like y te suscribas a este canal yo me despido y nos vemos en un próximo video en la descripción encontrarás los enlaces de mis dos tiendas de productos personalizados del canal el primer enlace es de mi tienda con envíos a todo el mundo donde encontrarás gran variedad de productos oficiales del canal no importa en qué país vivas el producto te llegará hasta tu hogar el segundo enlace es de mi tienda con envíos solo en México donde encontrarás gran diversidad de camisetas oficiales del canal comprando apoyas al canal para traer mejor contenido y eso no es todo ya que cada que compres podrás etiquetarme en una foto donde aparezca el producto en Instagram y aparecerás en mi próximo video además de seguirte te agregaré a un grupo de chat en Instagram donde te daré los adelantos de mis próximos videos así que muchas gracias y que tengas un maravilloso día